Dios bendiga amados, estamos acá en un pueblo de las comarcas indígenas, el hermano pastor William Dojiramá Ruiz, estamos acá a cantarles un evento que ellos han programado para el Día de las Madres, les saludamos y esperando pues que por difícil que se ponga la situación en estos caminos, no abandonemos a Cristo, porque no es recomendable, el que se aparta se hace enemigo de Dios, aquí hay que sufrir penalidades como el apóstol Pablo, vencer obstáculos rumbo a la victoria que es la vida eterna, Dios me lo bendiga, les amamos de todo corazón, su amigo y hermano Chequelefría de alabanza de mi tierra, saludos.